Oye, ya volvamos a venir entonces con la creación de las sociedades anónimas. No, pero primero vayamos con la compra de LAN. ¿Qué significó también la compra de acciones de LAN? Otra empresa que era del Estado, recordémoslo, ¿no? Y se privatiza también en esta misma época de estos jóvenes, de estos jóvenes economistas que estaban en el poder. LAN era un poco la fea del curso, ¿eh? Porque una aerolínea que tenía dos aviones, que tenía un... Línea Aérea Nacional, ¿no? Aérea Nacional, creada por Arturo Benítez. Arturo Benítez no ha venido. Entonces, una John que volaba a Nueva York y otro que iba a Madrid, más unos Fokker que hacían el servicio interno, ¿no es cierto? Entonces, no era Endesa. Tú escribiste esta nota, de hecho, en Interferencia, la férrea sociedad entre Piñera y Cueto, que los llevó a adueñarse de LAN tras su privatización. ¿Cómo fue esta férrea sociedad? Esta férrea sociedad nació con José Cueto Sierra, el padre de los cuetos actuales. Este señor era un empresario, era uno de los dueños del Banco Concepción, también estuvo muy cuestionado, es decir que estuvo preso, José Cueto Sierra, durante el proceso de quiebra del Banco Concepción. Y Cueto tenía una aerolínea de carga, fast air, pequeña, un avión, que hacía carga así, un avión de carga, entre Concepción y Santiago. Entonces ahí, Juan Piñera lo ayudó a ordenar su fortuna a José Cueto, y empezaron a ser amigos, a ganar confianza. José Cueto invirtió en la empresa de tarjetas de crédito en Bankart, fueron socios de las tarjetas de crédito, y empezaron a hacer otros negocios. Entonces, cuando llegó la época de las privatizaciones, LAN fue una de las últimas en salir. LAN no era muy apetecida porque, como te digo, no era una empresa muy rentable, era chica, no tenía una participación de mercado relevante en estas rutas importantes, frente a las aerolíneas norteamericanas, europeas, tenía una flota pequeña, pero con mucho talento, Sebastián Piñera dijo, aquí hay un futuro. Fue de las últimas en privatizarse, en el año 89, y la compró un abogado con cierta cercanía, con Piñera, Carey. Y SAS, la aerolínea escandinava. Fue un desastre esa sociedad. Los suecos se quisieron salir, quedó solamente Carey, y ahí quedaba un paquete de 24% en poder de Corfo. Esto ya en democracia, 94. ¿El grupo de abogados Carey? Sí, sí. Que trabajó con Sokimich también. Exacto. Y este es el paquete de control de LAN, porque con 24%, los otros tenían puras participaciones dispersas, se privatiza entre febrero y mayo del 94. Sale Elwin y entra Frey. Y ahí, en dos tandas se vendió esto. Entonces, toda la evidencia lleva a pensar que Sebastián Piñera, siendo senador de la República, organizó un consorcio de amigos para comprar ese paquete, sin que apareciera él directamente. Porque era senador. Porque era senador. Entonces, entre medio, la compra directa le hicieron los cuetos, a través de Costa Verde, ¿no es cierto? Pero entre medio, le cedieron acciones a Santa Cecilia. Le cedieron. Oye, que son buenos amigos. Santa Cecilia, que era la acción de la familia. De la familia Piñera. La sociedad inversa. Ah, y se la regalaron. Trecomillas. Trecomillas. Obviamente que la plata... Pero si la gente se regala cosas también. También. Oye, que son buenos amigos. Son buenas personas. Yo también quiero que me cedan acciones de... Pero, como te insisto, la línea no era lo top que llegó a ser. Fue un trabajo de dar vuelta y de visualizar la importancia del mercado de carga. En un país exportador, que está subiendo todo y creciendo de manera espectacular, este negocio de exportar fruta congelada, fresca, a los mercados del hemisferio norte, ¿no es cierto? Ahí está la base del asunto. Ya. Oye, y esta creación de las sociedades anónimas, cuando empieza ya Piñera a hacer estas sociedades, por ejemplo, el fútbol, ¿cómo se puede saber si realmente usó la política para hacer leyes que después fueran ayudándolo? Se dice, por ejemplo, que él fue uno de los artífices o al menos empujó mucho la ley de la sociedad anónima en el fútbol. Él la propuso. Sí, de hecho. Y después fue dueño de Colo-Colo, ¿no? Mira, el fútbol es un trampolín político evidente, puesto que hay tantos políticos que han estado en el fútbol, desde Berlusconi, Macri, ¿no es cierto? Es una actividad, ¿no es cierto?, que tiene una tremenda repercusión pública, que mueve cuantiosos caudales de dinero, de derechos. Entonces, evidente que representaba una vía de acceso al mundo popular. Claro, porque él ahí está con la bandera de Colo-Colo, levantando la copa de un Colo-Colo. Su gran amigo también, Roy Stagle, que lo presenta Colo-Colo, que también fue suministro de deportes. De deportes, claro. Y Piñera le gustaba la católica. Entonces, él decía que la católica era un amor de juventud y Colo-Colo era un amor de la adultez. Todo esto hay que verlo desde el punto de vista de la visión instrumental de las cosas. Eso sirve para algo, ¿no? Piñera siempre entraba y salía de negocios. Y entraba en negocios que estaban baratos, que él los podía revalorizar con decisiones empresariales audaces y acertadas, y después vender esa participación. Y en el caso de las sociedades deportivas, tenían esa posibilidad de llegar al mundo popular. Recordemos que él empezó su carrera como senador en Las Condes, en el sector Oriente de Santiago. También estaba Peñalolena ahí, pero básicamente era un electorado de clase media alta. Entonces, llegar al mundo popular fue un trabajo que él tenía clara conciencia que era un déficit que tenía. Claro. Ahí está, pues era la señora y la otra una polola, no sé, pero claro, era... Algo así. Es raro para los que nos gusta el fútbol cambiarnos de equipo, ¿no? De hecho, hay una gran frase, no me acuerdo de qué, de qué escritor argentino. O sea, en una película ha citado, Argentina, que dice uno puede cambiar tu religión, puede cambiar tu sexo, puede cambiar todo, pero uno puede cambiar tu equipo deportivo, que es lo que tú tienes... El secreto de tus ojos. El secreto de tus ojos. No, estábamos hablando de Racing. Claro. Estabamos hablando de Racing. Oye, Sociedad Anónima, que para muchos les quitó el alma al fútbol, ¿no? Porque ahora yo soy de la U, y yo no sé quién es el dueño de la U. No sé quién es el dueño de los dueños, porque es un fondo de inversiones, finalmente, ¿no? Y en los fondos de inversiones puede haber, como dice el nombre, cualquier tipo de inversión, ¿no? Solo sabes los doce mayores accionistas de un fondo de inversión. Todo el resto... Claro. Y ahí está todavía la discusión de en cuánto realmente benefició esto o no benefició... Sí. a la actividad del fútbol. Mira cómo está ahora, los escándalos siguen a nivel de hincha, en fin. Sigamos con este escándalo de la empresa peruana Exalmar, ya Piñera siendo presidente y nosotros con litigio con Perú. Bueno, en esas situaciones ya más tardías dentro de su carrera empresarial, ahí el rol que cabe suponer en Piñera es un llamado telefónico, porque son otros los que están operando, los que están haciendo las transacciones, tomando las decisiones del día a día empresarial. Por más que Piñera fuese una persona extremadamente inteligente, planificadora, Mateo, al punto de que era una persona que leía los informes que le llegaban, los presidentes pasan por ahí, resumen a la corta, él leía y subrayaba con destacador todos los informes de los distintos informes sectoriales que le llegaban de los ministerios. Entonces, por más que una persona sea así de capaz y de multitasking, los negocios y sobre todo los negocios así en la área chica ya empiezan a complicarse. Entonces, por eso ya estaba en una etapa de mayor delegación. No obstante que el teléfono da para mucho si se usa bien. Y en ese sentido cabe esperar que decisiones como esa, como entrar a Exalmar, una posición bien secundaria. ¿Qué es lo que era Exalmar? Era una pesquera peruana. ¿Cuál sería, habría sido el problema entonces? Por supuesto que había intereses pesqueros, unas biomasas, cuya extracción es un objeto de regulación y de soberanía. Entonces, si un pedazo de mar pasa de Chile a Perú o viceversa, esas biomasas que se mueven, no están los pescados ahí durmiendo, se mueven, suben, bajan, suben, bajan conforme a los comportamientos de las corrientes marinas. Pero dependiendo de dónde están los pescaditos, los puede pescar una flota chilena o una peruana. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con las contradicciones de la globalización. Bueno, ¿dónde están los intereses de los empresarios? ¿En su patria? Como era la visión antigua, romántica, del empresario chileno que trabaja en el país, que crea puestos laborales para chilenos, con este empresariado financiero, oportunista, individualista, que ve dónde está lo que más le conviene. ¿Pero cuál habría sido el problema? Porque comprar acciones de una pescadera peruana... Nada, pero ¿cuál es el grado de...? Es que también hay que tomar en cuenta que hay mucha exageración de la izquierda en relación a Piñera. Así como, bueno, ven, como un demonio, así como... O sea, ¿tú no estás de acuerdo? Estos 12 años de Piñera en Exalmar, la mezquera ha ganado 186 millones de dólares desde que el expresidente entró en la propiedad. ¿Entró en la propiedad mientras estaba en litigio con Perú? Entiendo que sí. Pero hay una participación que no es de control. Es una participación como otro... Como un accionista cualquier. Como un accionista cualquiera. Entonces tampoco es como... Ya, ganó 180 en la pesquera, pero ¿cuánto le llegan a Piñera correspondiendo a su porcentaje de participación? Es cierto, ya. No es kosher, como dicen. Los judíos. Claro. Los comidas santas, digamos. Los comidas santas, pero tan... No sé si será tan... Mira, yo trato... Siempre he tratado, ¿eh? Tú me conoces, hemos trabajado en la radio. Trato de ser ponderado y de poner las cosas en una perspectiva, ¿no? Entonces, como es un personaje, como era un personaje político, le llovía siempre. Y a veces le tocaba de verdad responder por acciones ilegales, ilegítimas, imprudentes, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, la privatición de LAN. Está al margen de toda moral eso, de ser senador, usar la información. ¿Por qué tiene una sanción? No, ninguna. ¿Por no haberse abstenido con las acciones de LAN? No, ninguna, ninguna. Eso hubo en 2007, que es otra cosa. En 2007, claro. En 2007 sí hubo una acción, ya no estaba en la política, había renunciado. O sea, estaba preparando su campaña electoral, la primera gran campaña presidencial que hizo. En 2007, compró acciones de LAN saliendo de una sesión de directorio, usando información que no estaba en poder del mercado. Y eso está mal. Y fue sancionado. Y eso es cierto. Claro, no fue por información privilegiada que era más grave, sino que fue por no haberse abstenido de haber comprado la acción. Es un matiz. Un bemol menor, digamos. Pero como senador, usar la información como senador, es otra cosa. ¿Qué me dices tú del caso Dominga, de la minera Dominga? Bueno, ahí ya está la cosa más feucha, porque ahí están las decisiones que se toman desde el Estado para beneficiar determinados intereses. ¿Qué consiste el caso Dominga? Bueno, es afectar el tratamiento jurídico de una sección del territorio chileno para la realización de un proyecto minero, que tiene una afectación determinada. Esa es la decisión que toma el Estado respecto de ella. Hay miles de millones de dólares. Hay muchas plantas de entidad. Están los amigos de siempre, ¿no es cierto? Dela, ¿no? Las sociedades de inversión. Y, por lo tanto, la decisión que toma el Estado va a beneficiar a esas personas. Eso ya también a mí me parece extremadamente grave. Se hace yo el pacto en una, como dice la titular de acá, de Cipe, por estos Pandora Papers en Vigiene Titánica, en un país oficial también, ¿no? Ahora eso a mí me parece grave. El pago de la última cuota de esta transacción estaba superditado a que no se cambiara el suelo, digamos, a protección. Y quien podía cambiar el suelo era precisamente Sebastián Piñera siendo presidente, o al menos su gobierno. Y eso ya era... Eso ya es otra cosa. Y era secreto esto, no se supo porque básicamente se abrieron los Pandora Papers. Así es. O sea, ¿cuántos secretos más hay? Si esto es un iceberg, la actividad económica de alguien que mueve millones de dólares tiene infinitas, infinitas ramificaciones. Y si esa persona más encima está entrando y saliendo del Estado, las oportunidades para ejercer esa influencia es enorme. Otro caso que ya queda pendiente, no sé si seguirá esto, pero es el caso del Enjoy. Sí. El caso del Enjoy, este decreto que firma Piñera Última Hora siendo presidente de la República y que termina salvando en Enjoy, donde también habían amigos suyos en la propiedad. Ignacio Guerrero fue director durante años en Enjoy. Hay una... La primera, digamos, pista de la sociedad entre los Cueto, Piñera y los Martínez, que son los operadores del casino de Viña desde el año 70, son unas empresas zombi. Son una de esas empresas que eran carcasas contables, eran unos ficheros nomás que no tenían activos ni pasivos, eran solamente roots activos que habían quedado de la crisis y que arrastraban pérdidas contables de muchos años. ¿Uso empresas zombi Piñera? Muchas, según SIPER también, ¿no? Es un artículo de SIPER que... Entonces, una de ellas la compraban los tres. ¿Qué es lo que una empresa zombi? ¿Cómo se explica eso? Es una empresa que no existe, porque es un zombi que vuelve a la vida, así como un monstruo, así que... que devora. ¿Y qué es lo que devora el zombi, los zombis comen cosas vivas, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que comen las zombis? Comen utilidades de empresas legítimas, reales, que tienen utilidades, las zombis tienen pérdidas, históricas, y se las comen, se comen las utilidades. Eso era posible por un pasillo legal que quedó de la reforma tributaria de Elwin, en la que fue negociada por... Saterpillera. Saterpillera, el único senador de oposición que aceptó negociar con el gobierno. ¿Tú crees que usó entonces su rol de parlamentario para verificarse en su negocio? Clarísimo. Clarísimo. Lo tienes en tu libro, eso. Sí, sí, clarísimo, porque esas pérdidas se podían utilizar hasta un cierto rango, cinco años, y con la reforma tributaria de Elwin quedó como ad infinitum. Hasta que lo paró, este abuso lo paró Ricardo Lago. ¿Y por qué crees esto que Piñera nunca le pasó nada? Porque era muy inteligente, muy astuto, porque tenía una capacidad para diseñar esquemas de... El senador era astuto, como tú también lo escribiste en Todo Legal con Ignacio Chihuacán. Claro, entonces, él entraba y salía de los negocios con un trismo calculado. El mostrador, Piñera zafa el caso en Yo y Contraloría establece que no se advierte infracción al principio de prioridad administrativa por parte del presidente de Arbú. Porque demostrarlo jurídicamente es muy difícil. Entonces, el gran activo que tenía Sebastián Piñera para hacer negocios en el borde era la capacidad de evaluar los riesgos. Todos los riesgos que asumían eran calculados. Entonces, si quedaba la escoba, había otros que iban a pagar por él. La multa, iban a poner la cara. El chip iba a estar un poco en las sombras, ¿no es cierto? Demostrar que hubo un llamado telefónico de Enjoyson, por favor, Sebastián, sálvanos. O sea, sabía manejarse en ese territorio perfectamente. Absolutamente, sí. ¿Qué va a pasar con la fortuna de Sebastián Piñera, Carlos? ¿Te parece que lo conversamos a la vuelta de una pausa? Vamos. Junto a Carlos Tromben, autor de al menos tres libros sobre el poder económico en Chile, sobre el legado de también que deja Piñera, cómo Piñera construyó su fortuna y también los roces en la derecha chilena a raíz de todos estos poderes económicos. A la vuelta de una pequeña pausa, no te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos con Carlos Tromben hablando de este personaje de la historia de Chile. Ya lo es. Sebastián Piñera, dos veces presidente de la República, ¿no? Con todos estos antecedentes que estamos conversando. Me acuerdo una vez que entrevistamos acá a Jorge Bermúdez en ese momento Contralor de la República. También el tema de Piñera, ¿no? Y los fideicomisos, en fin, que hablábamos con él. Y él decía que la Contraloría no tiene tantas facultades en Chile como creemos, para poder adentrarse, por ejemplo, en la Fuerza Armada, no se puede adentrar porque hay secreto, no se puede adentrar en ciertos, no sé, en las municipalidades cuando hay corporaciones, pero tampoco en los fideicomisos. Mira, lo que nos dijo en aquella oportunidad don Jorge Bermúdez. No resulta posible porque yo no puedo o la Contraloría no puede llegar y meterse en las inversiones de BTG o de moneda asset para poder determinar si esas inversiones que estaba haciendo eran recursos o no del fideicomiso del presidente. ¿Esto se no pudo llegar al fondo? No, no, por supuesto que no, claro que no. Nosotros solo pudimos tomar las respuestas que ellos nos dieron que, como digo, ellos dijeron no hubo comunicaciones, no recibimos instrucciones para invertir donde hemos invertido. Que nuevamente encontramos entonces que Contraloría no tiene entonces todas las atribuciones posibles para analizar un fideicomiso como corresponde. Claro, nosotros no podíamos establecer esa relación de causalidad y para poder haberlo hecho hubiésemos tenido que tener otro tipo de facultades, por ejemplo, facultades de acceder a los computadores o poder acceder a los correos electrónicos que son de carácter mucho más intrusivo. Se lo pregunto de manera ciudadana también Contralor. La Contraloría le faltaron entonces facultades legales para analizar realmente el fideicomiso ciego del presidente. Claramente, sí, por supuesto. Claro, no decía en ese momento Contralor, no están las condiciones legales para ir más allá sobre este fideicomiso sino que le decían no, sabe que está todo bien, ya listo, la Contraloría tiene que ser un cajón. Hay un acto de fe de parte de la ciudadanía de la Contraloría respecto al procedimiento. Increíble. Oye, la fortuna del expresidente Sebastián Piñera, ¿quiénes lo manejan ahora en términos financieros? Bancorp, ¿no es cierto? Todo ese equipo de gestión que está Fernando Barros, Noguera, los hijos del expresidente Son cuatro hijos. Claro. Ahí está la foto con los cuatro, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. Cristóbal. Son los cuatro. Entonces, está delegado ahí y es una empresa de carácter financiero, vale decir, una mezcla de family office y que asigna recursos a distintos destinos. Y bajo la lógica del interés compuesto, simplemente es una fortuna que no debiera desaparecer ni mucho menos, sino que propagarse casi de forma vegetativa. Incluso sin tomar ninguna decisión muy compleja. ¿cómo era la relación de Piñera con los otros gente importante de la derecha del mundo económico? Puntualmente con Julio Ponce. Ah, es curiosa esa trenza. Te lo pregunto por esta cuña que es Julio Ponce. A ver, una de las únicas, ¿no? Después del caso Cascada afuera de un tribunal. Si su excelencia, el presidente de la República, no hubiese participado en las Cascadas, no habría caso Cascada. Eso es todo. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Maravilloso. No me pregunten nada más. Oye, qué dice el asesor de este hombre. ¿Por qué te llega a decir esto Julio Ponce en el caso Cascada? Porque si fue. ¿Qué es lo que era el caso Cascada y por qué dice que... Cascada era el esquema de control de Julio Ponce y sus socios de SQM. SQM está al final de la Cascada. Pero el usuario final es Julio Ponce, que está muy arriba a través de Cascadas. Estaban las siete tazas, ¿no es cierto? De cada tacita, cada tacita, en cada etapa previa de control de SQM hay una empresa, una sociedad de inversiones. ¿Ya? Oro Blanco, Potasio, Pampa Calichera, ¿cuál era la otra? Norte Grande, todas. Una era dueña de la otra, de la otra, de la otra, de la otra, de la otra. O sea, yo voy a ir disminuyendo me imagino impuestos también. Todo ese tipo de cosas. Imagínate, toda la cadena impositiva de eso es complejísima y sobre todo muy beneficiosa para los accionistas. Entonces, Ponce tenía el control de cada cascada, pero tenía socios. ¿Qué tenían esos socios? Las FP y de los socios personales poderosos, Sebastián Piller. Entonces, en los años de la crisis, en los años de la crisis subprime 2008, todo el mundo sufrió, todos los países, todas las empresas, ¿no es cierto? Se cayeron los valores más importantes del mundo. Antiguos inmobiliarios de Estados Unidos, de Europa, de Grecia, de España, de todos lados. Entonces, fue una debacle, ¿no es cierto? Que nos salvamos por plata ficticia creada por los bancos centrales. Entonces, Julio Ponce estaba en problemas económicos porque para mantener el control de las cascadas, estoy hablando de las cascadas, datan de los años 90, él siempre estaba comprando acciones de las cascadas de la esta hacia abajo, ¿no es cierto? Y al año después de la crisis ya no pudo refinanciar sus deudas. Todas las cascadas tenían deudas para comprar acciones de la que estaba debajo. Me interrumpen si no se entiende, porque es bien complicado. Entonces, como no tenía esa, estaba con problemas de financiamiento para seguir controlando las cascadas y dio un esquema que consistía en anunciar emisiones de nuevas acciones de las cascadas. Perfecto. Pero que la cascada la que estaba arriba no la compraba, era como muy raro. Entonces, Pampa Calichera decía vamos a emitir acciones que las debía comprar los que estaban arriba. Perfecto. Pero no las compraban y no las compraban y no las compraban. ¿Y qué tiene que ir Piñera en este esquema? Porque después las acciones que no se compraban se subastaban entre gallos y medianoche y las compraran unos palos blancos de Ponce Lerú. Más barata. A pérdida. Perfecto. Entonces, Piñera se sintió estafado por Ponce Lerú. Ya. Y siendo ya presidente de Chile le tiró toda la caballada del Estado a través de la sociedad de la superintendencia de valores y seguros para que lo investigara a fondo. Esa es la tesis de la defensa. Era una pelea de perros grandes. Pero grandísima. De los perros grandes. Te estoy esperando la próxima para tomar palco. Es una pelea de verdad, ¿no? Titánica. Eso decía Ponce. Si no hubiese estado el presidente de la República como accionista de esta época. No habría caso de Azcá. No habría caso de Azcá. Y yo hubiese pasado piola. Como todos. Como todos en este país.